Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy les traigo mi apertura del evento de regalos y los premios de Valterons Y justo hoy, 22 de diciembre, Kaban sacó ofertas especiales al estilo de 4 de julio y el Cyber Weekend O sea, dando premios extras al comprar runas, ¿no? Y como lo puedes ver ahí, yo voy a comprar una oferta, amigos, ya Y esta oferta es exclusiva para Valience y también es exclusiva de la página de Kaban Recuerda que Kaban tiene una página donde también vende ofertas Y pues bueno, amigos, o sea, esto me ha costado 50 dólares Es como la oferta que vendieron hace unos días cuando llegó el evento, ¿no? Pero ahora te dan un cristal de 7, tal cual, 1 de 7, amigos Entonces esta oferta es totalmente recomendada para los Valience porque es calidad-precio tal cual, ¿no? Ahora, como pueden ver en la tienda, tenemos todo eso, ¿no? Si tú me dices, Kur, ¿realmente recomiendas gastar en esto? Eso es enfocado para la gente que gasta, ¿no? A ver... Es que hay mucho, amigos Es demasiado, tal cual se puede comprar 4 veces Y te dan una miseria de esto Pero lo que vale es esto Mi recomendación, amigos, es que si ustedes piensan gastar y no son Mega Whales O sea, ya sabes, ¿no? Hay niveles, ¿no? Una persona que puede gastar entre 4.000 y 5.000 y no le duele la billetera Pero si ustedes son personas que gastan en el juego Mi mayor recomendación es que ustedes vayan a la página Porque en la página les van a dar más runas Como tú puedes ver acá Se dan más runas Se dan tal cual por un arco de Odín 5.115 runas Es una locura, amigos O sea, vean esto, ¿no? O sea, vean esto Y si es que tú les valian En la página Solamente en la página Te va a aparecer esta oferta Que cuesta 50 dólares Y yo ya la compré ella Para que veas que el ser valiente vale la pena en este juego Y acá tú puedes ver lo que dan Pero sí Mi recomendación es que vayan a la página Los que aún no conozcan sobre esto Esta página es oficial del juego Y salen todas las ofertas del juego Ahí puedes ver incluso una que no se quiera Bueno, que ni siquiera salió en Marvel Es el Tesoro de Enamor Y puedes conseguir premios gratis, ¿no? Premios semanales Por primordiales O sea, la página es muy buena Y el link está en la descripción, amigos Igualmente ahí lo pueden ver Por si quieren saber cómo se llama Ya que tengan mucho cuidado con ello, sí Store.playconsult.champions Y pues ya Ahora sí, amigos Yo realmente no creo comprar esto Pero sí vamos a abrir el cristal De 7 estrellas en vivo, ¿no? Bueno, en video Ahora les voy a mostrar Mi apertura ¿Ok? Mi apertura Que hice fuera de video O sea, que lo hice yo tal cual en la comunidad de mi casa, ¿no? Ya que estos primos de VG's Los vamos a abrir al final en este video Pero ahora les voy a contar ¿Qué fue lo que yo hice, no? Bueno Esto fue hace dos días Creo que fue el mismo día del evento Tal cual el día miércoles 20 de diciembre Yo compré esta oferta, amigos Que realmente fue una oferta muy, muy buena No llegué a hacer video de eso porque Sentí que no me necesitaba hacer un video Para solamente mencionar esa oferta, ¿no? Pero esa oferta fue muy buena Ya que básicamente Tú gastabas 100 dólares Y te daban 3.000 runas Como es de costumbre Pero además Te daban los cristales de bull, ¿no? Y acá tú podías conseguir entre 2.000 a 3.000 O 4.000 runas Con mucha suerte O sea, por el precio de un arca de Odín Te daban dos arcas Y esta oferta es muy buena, amigos Por si la llegan a sacar el próximo año Totalmente recomendada Ya lo puedes ver No me dieron 2.000 runas exactas Algunos amigos consiguieron 3.000 o 4.000 Por eso que les digo Con tal sinceridad que sí lo vale, ¿no? Ahora Lo que yo hice fue Directamente gastar en esto A pesar de que Realmente no quería hacerlo Ya que Siento que Kaban Se ha puesto muy tacaño con estos cristales De verdad No, no No conviene gastar runas en esto de acá Realmente lo hice porque yo Ya estoy comprometido con mi alianza Y todo mundo va a hacer su mínimo O sea, el mínimo era de 9.000 runas de gasto En adelante Y el que quiera gastar más es libra, ¿no? Entonces yo Tuve que comprar eso para hacer más puntos, ¿no? Pero realmente No lo vale, amigos Realmente con estas runas Tú puedes ir a tu necrópolis Y explorar los 100% Y son mejores premios De verdad Son mejores premios Esto Como yo lo he dicho, ¿no? Este evento es más que todo enfocado A las ballenas A los whales A las personas que gastan Arriba de 10.000 dólares Y eso, ¿no? Porque gastar 10.000 runas 15.000 runas 20.000 runas No da para buenos premios por puesto Lo que sí vale la pena Y lo vale bastante Mira, de hecho tú lo puedes ver Quiero pasar a esta parte del video Esta oferta Y te da puntos En el evento Entonces Si es que ustedes compran No sé Un arca de Odín Y todo eso O especialmente La oferta de ballenas En la página Si les van a dar puntos En el evento Yo acá lo comprobé Por eso que saqué Screenshot y todo Y te dan puntos Por adquirir cristales ¿Ok? Ya sea con runas O con dinero Igualmente da los puntos Ahí lo puedes ver Me dieron los puntos Por adquirir Me dieron 21.000 puntos más Ahora por abrir Esos cristales Me dan más puntos ¿Me entiendes? Y pues ya lo puedes ver Realmente me da igual esto amigos Solamente yo quería Convertir mis objetivos Tal cual Yo quería El kata de selector De grado 6 Y el cristal Ese mero Ese mero Me gustaba Tal cual Los últimos dos objetivos De alianza individual Para mí son muy top Pero el gasto Que conlleva hacer eso Está bien Pero pudo ser mejor ¿Ok? O al menos Cabán mejora Menos C Los cristales De 30 runas ¿No? Pero bueno Cosas que no podemos Interferir ¿No? Y pues ya Ahora sí Vamos con la apertura Amigos De los 7 estrellas Por mientras estaba Gastando mis runas En eso de acá Bueno gastando Perdón Estaba comprando Mis cristales ¿No? Ahora Ahora se viene lo bueno Mis primeros dos cristales De guardianes De talento De 7 estrellas Donde lo que yo Más buscaba amigos Era Adam Warlock Y bueno Primer cristal ¿No? Que realmente No dimensionan Lo tanto que me gusta Adam Warlock En diseño en el juego Es tal cual Como en su momento A mí me gustaba mucho Sentry A tal punto que lo subiese Rango 5 ¿Puedes creer? Y Adam Warlock Es brutal amigos Para mí es brutal En diseño En habilidades también Se defiende muy bien No tienen el mejor daño De todos los cósmicos Pero tienen lo suyo No es malo Y primer cristal De guardianes Y me dan Ay ay A diablo Y acá la verdad Que se me puse contento Porque diablo Va a ser un campeón Muy bueno Para la próxima temporada De Valteros Temporada Bueno No sé ya ni el número Pero la temporada De enero 2024 Y bueno Siguiente cristal Y nos van a dar Al hombre de arena Amigos Acá la verdad También me puse contento Porque hombre de arena Como lo he comentado En mi top científicos Su diseño me parece Increíble Posiblemente El mejor diseño Gráfico del juego En animaciones En todo O sea De verdad Que es muy hermoso Verlo en el juego Entonces me puse bien Me puse en contrato Por eso Y ahora elegí Full Tecnos Amigos Tres selectores Tecnos De los premios De ahí Para mi Ghost Por fin La conseguí Amigos No saben Cuanto la buscaba La temporada pasada Porque Ghost Era muy fuerte En la última temporada De guerras Pero bueno Me salió Me salió ya Por fin Y también Ahí al Spider-Man Y la Lady Dextra Que bueno Más dúplicas Pero Ghost Créanme Que la quería mucho Después vamos Con esos cristalitos Tenemos 6 Ahí está Y miren eso La tragedia Amigos Miren esa tragedia Tres Adam War Como que Para sacarme Fica No te lo dimos Bueno Mi ascenso Fue Fotón Con polvos Por fin Amigos Yo siempre La recomiendo Fotón Por 200 No tiene comparación A una fotón Sin dúplica La tienen De 6 Y de 7 Recomiendo Que suban La que esté Por 200 O con dúplica Al menos La fotón Con dúplica Por 20 De 7 Si lo vale Pero sin dúplica Realmente Prefiero la de 6 Porque ese Por 200 Le da mucho poder Y acá Se viene el ascenso De Outlook Como pudieron ver Elegí Mutante Y yo más que todo Quería esos electores Espero que para el próximo Año que van Nos dé bastantes Premios En el banquete Para los Valiens Y Parangos Porque ya lo merecemos No es posible Que por unas 10.000 Runas Se den algo Tan X Lo que yo gasté Para todos estos premios Algo justo Era 5.000 runas O 6.000 Pero por 10.000 Un poquito más No les costaba nada Regalar No sé 5.000 esquirlas Del titán O ya 10.000 No les costaba nada Pero no lo hicieron Bueno Ahora Lo ascendimos Outlook Amigos Un campeón muy bueno Top defensor Y top atacante Lo vale totalmente Meterle polvos Realmente No lo sé No lo sé No lo sé Pero Es que no lo sé Amigos En ataque Si es un poco lento Es muy fuerte Pero no es tan rápido En defensa Si que es muy fuerte Ahora Primer que sale 7 que abrí ese día Lo abrí de golpe No sé por qué Lo abrí de golpe Creo que Ni yo mismo sé Lo que sí recuerdo Es que Estaba con el volumen De la música Fura Estaba todo inspirado ¿No? Ya hoy me sale algo bueno Misterio amigos Misterio duplicado Por primera vez Y la duplica Es totalmente necesaria Para él Así que bueno Ni modo 600 esquilas Más titán Más hizo Hay que verle Al lado bueno A todo Después Vamos con la apertura De El desafío De guillotine Amigos Porque con ese desafío Tú puedes conseguir La última pieza Para guillotine Nameless O deckless Y por qué la guillotine Es importante ¿No? Porque recuerden Iniciando el 2025 O sea de acá Dentro de un año A ver ¿Cómo le explico? A lo largo del 2024 Kabam Va a liberar Diferentes desafíos Como este Y vamos a poder conseguir A la A los campeones Nameless ¿No? Que van a ser Visión Nameless King Groove Nameless Scarlet Witch Bruja Escarlata Nameless Y más ¿No? Y al final Vamos a poder Canjear A todos los campeones Por un campeón especial ¿Ok? Y ese campeón Va a ser Thanos Nameless Amigos Un campeón Que estoy seguro Que va a ser Un defensor Muy fuerte Y por qué no Un atacante Super top ¿No? Entonces No se olviden De estar al pendiente De esos desafíos Porque Thanos Nameless Al cual Thanos Del guantelete De la eternidad Del dolor Ese Thanos Va a llegar Al juego Por fin Jugable Ahora Siguiente cristal Amigos Eso fue En vivo Ayer Que por cierto Tienen el stream En mi canal Por si ustedes Quieren jugar Acompañados De mi voz ¿No? Que de hecho Fue un muy buen Stream Porque yo No sabía muy bien Cómo derrotar A los GDs finales Del acto 8 No recordaba Sinceramente Y ahí Mi buen amigo Paparapá Me ayudó Con los reales tips Y tienen ese stream Como guía también Porque al igual Que yo aprendí ahí Ustedes también Pueden aprender A cómo matar A los jefes Y nos dieron Nada más y nada menos Que otro techno ¿No? No sé que le pasa Acaban con mi cuenta Que me están dando Muchos technos Máquina de guerra Amigos Duplicado Por 40 Yo me salió 3 veces Maldito Y sí Sí Lo llegué a mal En su momento En una temporada De Begees Pero ahorita Es totalmente Innecesario ¿No? Y pues bueno Acá pueden ver La parte final Del stream Los quiero mostrar En este video Porque Lo amerita La verdad Amigos Quiero que vean El diseño De Guillotine En Nameless Acá estamos derrotando Al Iron Man Serastes Que les comento Ese stream De verdad Que es muy bueno Como guía De los jefes Del acto 8 Ahí tal cual Están los reales tips Si tú no tienes Ni idea Cómo matar A la Citalis Al Full Bahamut Al Iron Man Serastes Ese stream Lo es todo Tal cual Ahí están Todos los tips Amigos Y reclamamos La última ficha Lo que sí les recomiendo Acá en resumen Es que hagan Todo el desafío Con Guillotine 2099 Cómo está diseñado El acto 8 Amigos Guillotine Brilla en los caminos Hay unos caminos Muy fáciles Para ellas Que tal cual Pareciera contenido El acto 5 Reclamamos De la guillotine Amigos Que bueno Ahí son 5 piezas Cada pieza Fue llegando Poco a poco Una fue llegando En el correo De forma gratis Otra llegó En una temporada De Valterons Otra está En Necropolis En la primera pasada Y así me entiendes Si tú no estuviste Al pendiente De este evento Lamentablemente Te va a costar Conseguir la guillotine En Neymeles Porque Caban Ya dijo Que Esas piezas Si es que tú No las conseguiste En un momento Vas a tener que gastar Recursos Runas Y todo eso Y no creo que Caban La venda barato Amigos Porque Realmente Estos campeones No son tan fuertes Ojo Acá el daño De guillotine Está potenciado Por el nodo De la furia Y la desgeneración También Pero realmente Son campeones Como que normalitos Son de colección Más que todo El fuerte Va a ser El último campeón Canjeable El Thanos Neymeles Pero quería mostrar Esto acá Porque miren Ese diseño del marco En blanco y negro Simplemente brutal Y por qué no Ese marco podría ser El de los ocho estrellas Ahí lo personal Me encantaría Y que yo ya estoy O sea Como que ya acepté Que los ocho estrellas Los nueve estrellas Es parte de la profesión De Marvel Yo lo acepté Simplemente hay que disfrutar El momento Y seguir disfrutando Porque es un juego Que nos une Y pues ya amigos Ahora sí Una vez Ya mostrado Ya les mostré Mi apertura Del 20 de diciembre Ahora sí Vamos con la apertura Ahora Del día de hoy En tiempo real En video Ya sin comentar De fondo Vamos Premios de Valterons Amigos Puesto número 2 Puesto número 2 No quiero Hacer mi resumen De VGs No quiero decir Lo que tengo que decir En ese video Porque ese video Va a ser muy picante Porque hay cosas Que ustedes no saben Hay Hay cosas que deben saber Y qué es lo que está pasando ¿No? Porque Hay una persona Que se la pasa Hablando Y hablando Y hablando Y ese video Va a ser para que ustedes Tengan contexto De todo lo que pasó ¿No? Porque yo quería En el puesto número 2 Va a ser un poquito Picante Así que ahí la dejo Bueno Título Guerrero De campos de batalla Me encanta mucho El título Amigos Guerrero Como el legendario Pablo Guerrero Amigos El que nos llevó El mundial De Rusia 2008 En Perú Y está muy bueno Sinceramente 8000 El de titán 15000 De 7 Y más cositas De reliquias ¿No? Y eso que también Está muy bueno Vamos Un screenshot Para el recuerdo Así Porque siempre me gusta Tener esto acá Y como les he comentado Muchas veces Realmente la primera vez Que conseguí el número 1 De Bee Gees Fue muy emocionante Me encantó la verdad La segunda vez No sentí nada Tal cual O sea Fue como que De forma competitiva Nada más Entonces como les he comentado ¿No? Está bien el número 1 Pero no es como que Algo que Ah Yo diga Ah wow ¿No? Hasta no deja No podría dormir Para conseguirlo No Nada que ver amigos Entonces acá Vamos a elegir A ver Que tengo que subir Ni yo sé Bueno vamos con hábiles Porque los hábiles Van a ser muy buenos Para la próxima temporada De Bee Gees Y vamos con Con Místico también Porque me faltan Muchos Místicos Por ascender Puesto 27 de Alianza Ahora Puesto El evento individual Puesto 132 amigos La verdad que nada mal Me gusta que haya mejor De esos premios Ya vean eso ¿No? Ahí está Listo Ahora sí amigos Vamos con la apertura De Valterons Y de la oferta Que compré al inicio del video Vamos a iniciar con esto ¿Ya? De poco a más De poco a más 10 de golpe Pum No espero nada Uy Dos nexos Bueno X Ya no son tan sorprendentes Igualmente la gema Estos premios realmente amigos Como lo he comentado ¿No? Serían buenos Para una cuenta Que va iniciando Perdón Para una cuenta vieja Ya Bueno Es nueva Pero me entiendes ¿No? Yo ya no necesito Ese tipo de cosas Yo necesito recursos Para lo que tengo Hoy en día ¿No? Los siete estrellas Y los rangos Cinco de seis Bueno Vamos con una apertura De un diario De Valientes Que hoy Me salieron Dos catas De estos amigos Abrí dos cristales Y me dieron dos Directamente Enteritos Eso está muy bueno De los valientes A ver Siguiente cristal Vamos directamente Con este Miren Les hago acá Una propuesta Indecente Yo muero Por un Adam Warlock De verdad Lo quiero Lo quiero ¿Qué les parece? Si es que No me sale Adam Warlock En ese cristal Hacemos una apertura De acá Uno Dos O tres O cuatro cristales Eso ya lo veré yo Ya Va Ese es como que el reto Si no me sale Adam Warlock Acá Ya haríamos otro video Compran esas ofertas Listo Vamos Adam Warlock Por favor Papu Aparece Ahí estás A mí me gustaría mucho El choker En sí cualquiera Es bueno amigos Este cristal Es muy equilibrado No hay ningún Campeón malo Así sea la pelona Profesor X Todos tienen su utilidad Lo que pasa es que La gente no investiga Sobre los campeones Nuevos que le salen Si le salió Choker Profesor X Busquen un video en YouTube Y van a tener una guía En inglés o en español La verdad que todos son buenos Especialmente el choker amigos Fue mejorado recientemente Y Y ojito Está muy muy bueno Y nos van a dar Ay 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 Dúplica De diablo amigos Mielda De mieldas Uff No nos fue mal amigos No nos fue mal Ok Está bien Le pregunté recientemente A Pepe En un stream De De para que sirve La duplica de diablo ¿No? Y me comentó Es para que haga un poco más de daño Pero bueno Entonces ahora amigos No salió Adam Warlock Más buscado Miren Vamos a poner una meta de likes 1500 likes Y hago una apertura Y hago una apertura en stream O en video Ya veré yo como lo hago Pero Solamente voy a comprar ofertas Si es que este video Llega a 1500 likes Puede que compre uno Puede que compre dos Tres o cuatro Pero lo voy a hacer Así que ustedes Depende amigos Si no llegan los likes Tal cual no la compro Bueno Vamos con la apertura De siete estrellas A ver Vamos Acá lo que más quiero Es un campeón nuevo y fuerte No sé la verdad Hay muchos América Chávez Sasquatch O me encantaría duplicar Spock también Ya por una vez amigos Vamos por favor Algo bueno No quiero Ni Máquina de Guerra Ni Misterio No quiero ni Pato Venom Ni bueno Yo es fix Por este tipo de cosas Es que no me animo tanto A comprar las ofertas amigos Porque de poder hacerlo Lo puedo hacer Pero Por Obtener campeones así O sea Ya está bien que lo saque una vez ¿No? Duplicarlo ya te lo acepto Pero ya tres veces ¿Vean? Como que es anima ¿No? O sea Los últimos tres cristales Misterio Máquina de Guerra Y ahora yo es fix ¿No? Que triste amigos Bueno Pero de ustedes depende Igualmente lo haría yo Lo haría por el contenido Por el cine Por el canal Vamos 1500 likes Y hacemos Posiblemente dos O tres O cuatro aperturas Y me vuelvo loco Y pues ya amigos Actualmente la cuenta Se encuentra así Les muestro el perfil De la cuenta Miren esta belleza Mi campeón favorito amigos Masacre El diseño En todo O sea tal cual Me encanta que sea un deck pool Sanguinario ¿No? Masacre amigos Por fin de perfil Y este fue mi primer rango 5 En la cuenta de Baby Yoda La cuenta Ayer 21 El 21 de diciembre Cumplió exactamente Cinco meses Que loco ¿No? O sea Esta cuenta Ha crecido con mucho esfuerzo Con un poco de dinero Bueno tampoco un poco O sea Ha sido un dinero considerable Pero sobre todo El tiempo El amor La dedicación Hace que esta cuenta Está en lo más fuerte ¿No? Y al título amigos Antes que me olviden El título de guerrero De campos de batalla La verdad No 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 me desagrada Para nada Haber conseguido el top 2 Solamente yo quería Cerrar bien mi año Con Baby Yoda Pero bueno Apenas son cinco meses El próximo mes Cumplimos seis La mitad de un año Y ojalá Que se pueda conseguir Voy a hacer Lo posible Para conseguirlo Porque tengo La hambre de ganar Por eso quiero amigos Tal cual Nomás quiero conseguirlo Ya después verás Si lo consigo otra vez ¿No? Pero que lo consiga El próximo mes Va a ser épico Medio año Top 1 de VGs Es espectacular Y pues si amigos Ahora si Nada más que decir Yo me despido La cuenta va quedando así Muy fuerte la verdad Muy muy fuerte Que por cierto Ala No mostré La dúplica de Youvernote Ah si me olvidó Bueno Tremendo spoiler Voy a darme el tiempo De editar el video Y ponerles ahí La dúplica de Youvernote Que bueno Esto fue inesperado Esto fue en un stream Que fue totalmente Inesperado Y o sea De verdad que estoy muy contento Con la cuenta amigos Los que sean Activos en el canal Desde hace como un año Sabrán de que Cuando yo Buscaba Youvernote De 6 Yo decía Yo creo que en diciembre Lo consigo de 7 Y duplicado todavía Y lo conseguimos amigos O sea de verdad Estoy muy contento Con la cuenta Y con el apoyo del canal De verdad Ha sido un muy buen año Y seguiré mejorando Por ustedes Y pues ya amigos Ahora si Nada más que decir Yo me despido Y los veo Hasta un próximo video Chau 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 No more No more Who the fuck Chau Chau